Digo, que se las cuenten a Eva Pedraza. Venga, Eva, vente con la... A ver lo que sacas tú, Eva. A ver qué trapo sacas. Algún trapillo sacará. No me vayas a engañar. Oye, escúchame, las cosas más divertidas son las que no se cuentan. O las que no se deben contar. Exacto, se pueden insinuar incluso decir aquí un poquito. Pero yo creo que hasta ahora ya podemos contarlo todo. Bueno, ¿a qué vamos a jugar? Sí que te voy a tirar de la lengua. Os propongo un juego. Venga, va. Se llama Yo Nunca. Ajá. ¿Vale? Yo traigo una frase que la va a leer Jota. Sí. Y nosotros tenemos tres cartelitos, ¿vale? A mí me la mando también. Con Yo Nunca o Yo Sí. A ver. Han traído cuatro, o sea que sospecho que... Venga. Que me toca también aquí decir algo. ¿A ti también? A ver. Sí, digo yo. Yo Nunca, Yo Sí. Vale, venga. Bueno, pues Jota, tú lees la frase y nosotros... Ah, no, calla, que están por los... Claro, ya, 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 ya. La quiere pasar a la batalla. Ah, o... Bueno, no, nunca. Venga. O lo vais a saber. Yo Nunca he robado en un supermercado. Una, dos y tres. A ver. Eva. Yo Sí. Pero sin querer. Lo puedo sin querer. Melody. No, tú nunca. Ni una gominola de estar al peso. Hombre, si yo era chica, yo no me acuerdo. Ay, yo no me acuerdo. Yo no tengo primorio. Yo no tengo primorio. Yo no tengo primorio. Yo lo cuento porque ya no me pueden arrestar, pero... Mira. Ay, ya no te pueden arrestar. Ten cuidado. Pero ¿qué robaste? Fíjate, pues robé. Pues ya lo puedo decir. Lo robé en Harrods. En Londres. Ah, guau. Pero te cuento por qué. No. A ver, yo tenía una amiga que trabajaba allí en Inglaterra y tal. Bueno, una amiga española que coincidimos allí y tal. No sé qué. Entonces esta iba... Yo el primer día que salí con ella me dice, vámonos, que tengo que hacer unas compras o no sé cuánto. Digo, venga, vale. Total, que me lleva Harrods. Y yo pensando, digo, esta tía, ¿es esta guía de au pair? Digo, hostia, que está tan tiesa como yo. Harrods es un centro comercial muy grande que... Que barato, barato lo es. Y entonces ella iba con una bolsa enorme y entonces se daba, ay, no tengo medias. Ay, no tengo... Y yo descompuesta que me quería morir, claro, porque además allí es que directamente te mandan a tu país, lógicamente muy bien hecho. Entonces yo me moría del susto y yo decía, mira, no, yo no salgo contigo nunca más. Digo, porque yo he venido aquí a aprender inglés, no me va a dar tiempo. Me van a echar, me van a echarse de tiempo. ¿Y qué levantaste, qué levantaste? Pero, ella que lo hacía constantemente y yo un día digo, digo, es que me dio a mí un poco la cosa. Y entonces me fui, pero me fui sola. Y me arreglé muy bien. Esto no lo he contado yo nunca. Esto no lo he contado yo. Y total, que dije, bueno, pues venga, ya fue un poco por el morbo. Y a mí me podía la ropa interior. Era una cosa que era superior a mí, porque además aquí en España en aquella época había cuatro cosas. Y yo llegué a Londres y allí había un modelazo. Me volvía loca la ropa interior. Claro, no tenía pasta, total, que yo digo, venga. Y nada, me fui yo sola, así, muy arregladita, no sé cuánto, cogí una percha, cogí otra, pusí dos juntas, me lo probé, y digo, ay, cómo no me queda. Y me fui con el puesto. ¿Y no llevaba nada? Y nada, y no, sí, me llevé. No, nada, nada, no, porque en esa época no había ni alarmas, fíjate. Es lo único que yo he mangado en mi vida y nunca más, porque además siempre he pensado que te pillen por robar. Tiene que ser un banco, eso sí. El día que me pillen a mí será por atracar un banco. El tema de juventud, que también, ¿no? Porque yo recuerdo haber mangado alguna vez en la tienda de chuches que hace aquí. Yo era muy chica, yo era muy chica, en Galerías Preciado, fui a decir a la chica. ¿Y qué, qué, qué mangaste tú? ¿Te acuerdas? Los muñequitos que eran así de fresa, los de la casita de fresa, pues se me ocurrió coger uno, me lo escondí. Pero nos pillaron. Bueno, venga, vamos, vamos a otra. Bueno, nada, nada. Después de este momento, una anécdota que no había contado yo. Vamos a otra. Es que estamos... Ya nunca más lo hice. Venga, voy a esta. Yo nunca he llamado a mi ex a las tantas de la mañana. Una, dos y tres. Vamos. Bueno, qué duros somos todos. No, por favor. Pero nunca. Pero perdona, ya, tantas de la mañana y nunca. Ni por la mañana, tampoco. Ni por la noche, ni por la noche, ni por la noche. La palabra ex ya conlleva que... Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues muy bien, ahí os mantanéis firmes. Pobrecitos vuestros ex que estarían diciendo, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Igual están encantados. Igual están encantados, tampoco he quedado por el chucho. Yo ni a la del momento tampoco, ya me ha llamado a las tantas de la mañana, ni a la que estaba. Bueno, vamos con otra. Otra. Yo nunca he hecho un simpa en un bar. Una, dos y tres. Pues irte sin pagar. Un simpa no lo has pagado. A ver, yo nunca... Es que alguna vez he hecho así, bueno, tal, y me he ido. Ah, que no he pagado. Yo estuve en una época gamberreta. Pero me he dado la vuelta y he pagado, ¿sabes? Yo estuve en una época gamberreta. Eso no lo cuenta. Un simpa medio. Bueno, yo he puesto yo sí, porque yo tuve en una época gamberreta y entonces aquí de... ¿Y salías corriendo? De jovenzuelo. No, no, lo hicimos una vez. De jovenzuelo, de supervivencia, en la playa... Que nos habíamos ido los amigos, no teníamos casi... O sea, nos habíamos ido allí de cuelga y ya no teníamos sitio para dormir ni nada. Y te pusiste hasta... Sí, y comimos en un... ¿Y saliste volando? Comimos en un... ¿Cómo se llama esto? En un bufé. Que tenía las ventanas muy bajas. No sabes nada. Y salimos por la ventana. Pues yo incluso... Yo he tenido que pagar con la cuenta. ¿Eh? Yo he tenido que pagar cuenta... ¿Pagaste lo mío? No, lo tuyo no. ¿Te quedo más tranquilo? Pero de estar con unos amigos y hacer un simpa y yo de vergüenza de morirme ahí y decir... Porque parece mucho mejor. Mucho mejor que lo que hago yo. Venga, otra. Yo nunca he mandado un mensaje diciendo estoy llegando cuando todavía no he salido de casa. Venga. Posiblemente lo haya hecho hoy. Incluso también vosotras. Melody, hombre, una que dice que sí. Porque es verdad. Estoy llegando, estoy llegando y está todavía con el peine, con el cepillo. Sí, me ha pasado. No, yo lo hago... Pero yo lo hago queriendo, ¿vale? Yo tengo una hermana que me hace esperar horas. Horas. Y entonces yo le digo... Niña, que ya estoy abajo, que estoy en la puerta. Y no sale mi casa, por supuesto. Claro. Y llego y no ha bajado. Yo no. Yo espero... Mira, los conductores de la serie siempre me decían tía, eres la única que aunque esté diluviando a las 5 de la mañana está en la puerta de tu casa. Yo sí, yo sí. Yo no... O sea, nunca llego tarde. O sea, no puedo soportar llegar tarde. Bueno, a mí no me gusta hacer esperar a la gente pero es verdad que hay veces que dices estoy llegando casi casi porque no sabes qué decir. No, 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 yo no. Porque además el día que no llego es que tengo seguro una excusa más que... O sea, por mí no. Bueno, no da tiempo a una más. A ver qué, mija. Bueno, voy a poner dos porque es que hay una que me apetece hacer la que dice Yo nunca he bailado el baile del gorila. ¡Ay, yo sí! Tú nunca, niña. ¡Ah, no! No, tú sí, tú sí. ¿Cómo? Sí la has bailado. ¿Has bailado? Claro. ¡Me estás liando! Pero tengo una pregunta, Melody. ¿Cuándo es la última vez que lo has bailado? A ver, a ver, a ver. La última vez que lo he bailado pues yo creo que ahora estando en México lo he bailado porque yo es que a mí me da igual. Estamos en una fiesta o estamos de marcha y lo cantan y yo me levanto. Muy bien, muy bien. Está el 15. Fantástico. Además, además tengo que decir una cosa que en la banda, en la banda el batería ha sido mi primer percusionista de mi primer hip hop. ¡Vale! Ha sido músico mío por gira de años. Dani. ¡Vapá! Muy bien. Bueno, ya no se queda en México el mérito de que hayas bailado el baile del gorila allí en la última vez sino que sí en la última vez. Mira, te voy a decir una cosa. Uno tiene que bailar el baile del gorila sí o sí. Siempre. No es que eso es un hecho. A mí me dicen Melody y los gorilas tú sabes las guasitas que como no saben cómo entrarte ¿qué? ¿y los gorilas cómo los llevas? Digo, ay chiquillo he ido al sol y me ha dicho el gorila ni me mire que ya me ha sacado mucho partido. Así de claro. Oye, para terminar una frase que la he visto aquí digo, vaya frase me ha pasado Evita. Oye, tú ves, esta es la picarona se va otra vez. Dice, yo nunca he hecho he hecho o me han hecho un striptease. Pero eso no tenemos que recrearlo aquí, ¿verdad? No, no vemos qué música pone. Es que yo no he hecho yo lo he hecho además actuando. Lo dicen periodistas. Otra. Eso no vale. No, pero dicen en la intimidad con la barra y todo el polvo. Con la barra mira, perdona, con la barra ya es una preparación, eso ya es profesional. Escúchame. Eso es profesional ya, eso ya no es la intimidad. Con la barra no. Podemos bajar un poquito el nivel. Un vuelquito de cadera, así mira que te diga. Sí, un poquito mira que te diga. pero con la barra eso ya es mucho peligro. Me estoy acordando de la película esta de Un Pellamado Wanda, aguardate. Con la barra y todo. Vamos, con la barra. Es la película maravillosa. oye. ¿No? Un Pellamado, hombre, por favor. Se hay en mi curti ahí con esa barra dejándose caer. Mata, pues madre, maravillosa. Pues yo no sé si nos da tiempo a una frase más o no. ¿No nos da tiempo a una frase más? Venga, dale. Venga, que ahora que estamos sinceras. Es que son todas de lo mismo. A ver. Son todas de lo mismo, Eva Pedraza. Es que... No, escúchame, a mí es lo que me han mandado. A ver, mira. Soy una mandada. Esta, que es del curro. Yo nunca he fingido la enfermedad para escaquearme del trabajo. Nunca. No. Nunca, nunca, nunca. Oye, ¿qué pasa? Eso sí que no. No ha dicho nunca. Tú sí. No te creo. Alguna vez. Escúchame. Y no ahora, y no de este trabajo. ¿Qué dices? Pero hay otros trabajos que no... Pero es que si yo he trabajado desmayándome... Nunca jamás has dicho pues si estoy con un poco... Me duele el estómago. Te voy a contar una cosa que a mí me pasó hace como tres años. ¿Sí? Sí, sí. Y algún concierto que hayas cancelado que digas, ya está bien. Y he cantado con una fiebre terrible. He cantado hasta con varicela. Ajú. Que estaba malísima, unos sudores fríos. Pero yo, para mí, mi trabajo, es que no lo veo... Me gusta y me debo a mi gente. Pero, escúchame, ¿no habéis tenido trabajos antes que nos gustasen? Sí, pero ya. No es que tengo si me gusta, pero antes de otros que no. Es que yo ni en los bares, te lo juro, ni poniendo copas. Es que yo, no. Yo que tampoco lo consigo. Bueno, la verdad es que yo poniendo copas, que también puse en su momento, al día siguiente, realmente es que estaba malo. O sea, que puede ser eso. Podría ir uno, pero no dos. ¡Fuerte un aplauso para Eva Pedraza! Muchas gracias por haber sido tan sencilla.